De regreso contigo en este espacio, el Tribunal de la Tarde. Hoy el periódico El Nacional habla de una declaración que diera el presidente del Colegio Médico Dominicano, donde plantea que podría darse una ruptura del diálogo con las ARS, o sea, las Administradoras de Riesgo de Salud. Esto pues tiene obviamente un efecto, aunque se dé entre la dirigencia de los médicos y la dirigente del grupo de las ARS, el resultado, quienes van a sentir los estragos de estas diferencias, quienes serán los pacientes. Y de entrada hay que ver que en lo que en un momento se planteó como las grandes conquistas, que era el tema de la cobertura, ha resultado pues para muchos dominicanos y muchas dominicanas, obviamente un dolor de cabeza. De entrada, porque vamos a poner el caso de una persona, un sistema de salud que aparentemente fue concebido y pensado para personas jóvenes y sanas. Cuando la persona pues tiene una situación de salud que acude a un médico, muchas veces cuando los médicos no están inscritos en los listados de estos pacientes, pues hasta para lo que es ya obtener los medicamentos les resulta imposible, porque la cobertura no les alcanza, ya que se establece que quien prescribió los medicamentos no están dentro de sus médicos afiliados. Ni hablar de una situación que no ha podido tener arreglo de ninguna forma, ni bajo el diálogo, ni bajo la presión, ni bajo el cuestionamiento permanente, que es lo que tiene que realizar el usuario como es el copago. El copago es la diferencia que tiene que pagar un paciente para una consulta. ¿Dónde complica esto? De que se hablaba de un copago de 200 pesos, pero ya no hay. Y si lo hay, pues ojalá alguien pueda socializarlo o compartirlo. ¿Cuál de estos médicos aceptan estos? La mayoría de las sumas de estos van desde los 500 hasta los 2.500 pesos, que en el fondo no es más, y usted pasando su seguro, que es un doble gasto, que tiene un doble pago que realiza este paciente. Agrégale también a una especie de la suerte de un rosario, y no justamente de quejas, sino de realidades. La situación que cuando va el paciente a un laboratorio X para realizarse cualquier tipo de pruebas, tiene una cantidad de pruebas para poder validarlo. Siempre y cuando el médico o la clínica haya estado en el listado, en la plantilla específica de ese médico que lo prescribió, lo recetó, sí pertenece al listado de esas ARS. En conclusión, al final, como la salud, más que un lujo, se debe ver como una necesidad y como un derecho, ¿qué hace el promedio? Pues busca de sus recursos particulares para completar, no obstante, pagar religiosamente un seguro, porque no es que él lo paga, que se debita de manera automática. La salud siempre es lo primero. Nosotros, los seres humanos, luchamos cada día por mantenernos vivos. Y en República Dominicana, lamentablemente, hay una situación difícil en la que a la salud en sentido general se refiere. Si le agregamos a esto, Mildred, que con un seguro médico, con el plan básico, que es el que tiene prácticamente la mayoría de empleados públicos y privados, porque ya un plan complementario requiere de más recursos y la gente no dispone de que se le descuente más de su salario para esto, entonces estamos hablando que un plan básico, por ejemplo, te pone un límite de consultas al año, te pone un límite también de exámenes de laboratorio, de pruebas de laboratorio, te pone un límite de estudios especializados. Encima de esto, no te cubre todos los estudios, te cubre algunos de ellos. También solo te cubre 8 mil pesos por medicamento. Cuando, señores, ustedes saben, al año, ustedes saben que cualquier medicamento, que no tiene que ser necesariamente de una enfermedad crónica, de una enfermedad catastrófica o cualquier medicamento, en una sola receta, te consumen los 8 mil pesos que te cubre el seguro básico anual. Pero tampoco esto, si tú no los consumes totalmente, no es que te lo van a adicionar el próximo año. Simple y llanamente, si usted tiene 8 mil pesos y solo consumió 2 mil, usted acaba de perder 6 mil pesos. Cuando usted tributa todos los meses, y su empleador también tributa, como lo establece en la ley de la seguridad social. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que solo sirven para afectar al afiliado. Y sin embargo, las partes no se ponen de acuerdo en el sentido de mejorar el sistema de esta seguridad social. Nadie se pone de acuerdo. Van a conversaciones, siguen en conversaciones, no terminan en nada positivo, y seguimos entonces con una serie de contradicciones y de situaciones difíciles para aquellos que queremos contar con una seguridad social efectiva. También hay una serie de situaciones que a cierta edad no te cubre el seguro. No cubre enfermedades catastróficas. No cubre un sinnúmero de enfermedades, de situaciones. Entonces, ¿y qué es lo que cubre? Yo me pregunto, ¿qué es lo que cubre? Lo simple. Y entonces, ¿para qué pagamos? ¿Para qué pagamos? Entonces, estamos hablando de que es una situación difícil que se ha convertido en una trampa que ha afectado a tantos dominicanos, sobre todo a personas de escasos recursos que no pueden contar con el dinero suficiente para pagar una gran diferencia, para pagar una clínica privada. ¿O la oportunidad de tomar un avión para ir a Miami o al Cedars de New York para hacerse una evaluación de salud? Entonces, eso hay que revisarlo. Eso hay que revisarlo. Bueno, las redes están, los temas que están en las redes es ya el allanamiento que le hicieron al domicilio y a las oficinas de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, Yuda Krishner, en la búsqueda de supuestas evidencias. También está en las redes, pues, la de Paulino Sem, que a quien ayer, justamente ayer, fue ratificado por el presidente de la República como ministro de las Fuerzas Armadas, ministro de las Fuerzas Armadas en la República Dominicana. También, pues, está en las redes lo que ha sido, pues, la muerte de quien fue sepultado justamente en el día de hoy, en horas de la mañana, del director de pasaportes, Monchi Rodríguez, una persona sumamente querida. Y, pues, aprovechamos para enviar nuestras condolencias a su familia, a sus hijos, a quien tuve, pues, la oportunidad de conocer y quien hizo, pues, una excelente labor en lo que fue los comedores económicos. Y quien era una persona sumamente afable, muy, muy cercana, de muy, muy buen trato. Y su posición más reciente, pues, fue en la dirección general de pasaportes. También, bueno, pues, en el día de hoy, un año de la muerte de Emily. Este caso que trascendió gracias a las redes sociales que tuvieron un intenso papel de presión social. La presión social permanente. Yo creo que, yo he visto pocos casos que hayan impactado tanto a nivel de redes sociales como el caso de esta jovencita que, lamentablemente, perdió la vida en esa situación. Y a esto se le dio duro. Y por eso... Ese hashtag, somos Emily. Todos somos Emily. Eso era algo permanente. Y esto movió la conciencia nacional. Y los familiares solo esperan que se haga justicia en este caso. Sí, hay que soñar, hay que ver cómo los sueños de una chica que quería ser abogada terminaron en una maleta por manos criminales inescrupulosas. Vamos a dar, pues, ahora... Hoy es jueves, día de estrenos. Y vamos a ver qué trae el cine. Y lo hacemos con un experto como es justamente Alex Cuellar que no solamente, pues, se limita a recomendaciones a nivel de cine sino también que nos habla de la plataforma más importante a nivel de películas como es la serie Netflix... como es la plataforma de Netflix que hay de nuevo también en esta plataforma. Así que vámonos con Alex Cuellar con la sección Hollywood Detrás de Cámara. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos otra semana aquí en cine con las mejores recomendaciones. Queremos que te mantengas bien pegado al televisor y que no te muevas. Un gran saludo para todos los televidentes. Un abrazo para la gente que nos sigue en las redes sociales. Tenemos una película para que te vayas con todos los amigos Armes el plan. ¿Quieres enterarse de cuál se trata? Échale un ojo a esto. Última parada. Luis, soy tu tío Jonathan. ¿Llevas una bata? Es un kimono. Hemos llegado. Hogar, dulce hogar. Producida por Steven Spielberg y dirigida por Ellie Rolfe. La casa del reloj en la pared. Es una mágica aventura para toda la familia. Protagonizada por Jack Black, quien ha encabezado grandes films como Jumanji, Bienvenidos a la Jungla, Los viajes de Gulliver, Kung Fu Panda y muchas más. También cuenta con la participación de la reconocida actriz Kate Blanket, quien tuvo una importante aparición en Thor Ragnarok y en El Hobbit, La Batalla de los Cinco Ejércitos. Con un guión de Eric Cripe, creador de la serie Sobrenatural, La casa del reloj en la pared está basada en el clásico infantil de 1973, escrito por John Beliers e ilustrado por Edward Gorey. La historia cuenta el mágico y escalofriante relato de Luis, un niño de 10 años, quien tras quedar huérfano, se muda a la vieja y rechinante casa de su tío, la cual tiene un misterioso reloj. Pronto la aburrida y tranquila vida de su nuevo pueblo se ve interrumpida cuando accidentalmente Luis despierta a magos y brujas de un mundo secreto, la casa del reloj en la pared, solo en cines. Tenemos que destruir. ¿Vamos? ¡Cómo odio las calabazas! ¡Ja, ja, ja! ¿Has visto eso? Esa es la primera recomendación para que te vayas al cine, pero si lo tuyo es quedarte en la casa, tranquilo, viendo Netflix, también hay muy buenas recomendaciones, hay series, películas y shows totalmente en vivo. ¿No me crees? Bueno, pues quédate muy pendiente al televisor porque tenemos algo especial para ti. Se solicita su presencia en la boda real del príncipe Gisbert de Penny y la princesa Pink. ¿Aceptas a este hombre como tu legítimo esposo? ¡No! ¡Ay, por Dios! Es un mal momento para que se me baje la droga. ¿Y cómo te fue? Matt Ronin nos trae la primera parte de su nueva serie, Desencanto, a través de Netflix. El creador de los Simpsons y Futurama realizó un nuevo mundo de fantasía con su característico trazado y su humor marca de la casa. Desencanto está ambientada en un reino medieval de fantasía llamado Dreamland, Tierra de los Sueños, que se desmorona y cuenta desde un punto de vista muy feminista las desventuras de la princesa Bean. una princesa rebelde y alcohólica. Bean es acompañada por elfo, que como su nombre lo indica, es un elfo, y Lucy, su demonio personal. Juntos recorrerán el reino y más allá, topándose en su camino con extrañas criaturas fantásticas, con quienes abordan temas como el sexo, la vida y la muerte, y la posibilidad de continuar riendo en un mundo corrupto, lleno de sufrimientos y gente tonta. Desencanto por Netflix. tienen que nadar en su contra. Perfecto. Puedes hacer lo que sea si te lo propones. Esa es nuestra primera recomendación, pero ya sabes que aquí siempre tenemos algo más para que te la pases bien. Si quieres agarrarte todo el fin de semana descansando en la casa, lo puedes hacer porque hay una excelente serie en Netflix que tiene un tema muy interesante. Queremos esperar a que te quedes tranquilo ahí, que respires profundo y que no te pierdas esto que preparamos para ti. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 6 de la mañana en Seattle. Mi madre just llamó. ¿Qué pasó la noche? Perdón, estaba en contra desde que me entró. ¿Por qué te moviste mi hija de mi? Movil era Sam's idea. Si me pidió su la lucha la noche él diría no, así que no. Estoy en la noche de la noche. voy a ir. Ok, call me cuando te llegue al aeroporto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Wilson, algo mal. Sam. Well, un misterioso evento apocalíptico está causando problemas con la difusión de información y convirtiendo las carreteras en un caos, lo que a su vez ha generado una gran violencia. Aún así, Will, interpretado por Theo James, un hombre desesperado cuyo objetivo de encontrar a su esposa embarazada no se detendrá ante nada. sin electricidad, sin reglas, sin opciones, Will no tendrá otra alternativa y se verá obligado a cruzar un caótico y destruido Estados Unidos para reunirse con su mujer con la idea de protegerla del peligro. Pero el viaje es demasiado peligroso, por lo que tendrá que pedir ayuda a Tom, interpretado por Forrest Whitaker, su suegro, una persona que sabe cómo usar armas gracias a su pasado militar. La verdadera incógnita será cuál ha sido el motivo que ha causado el desastre que ha dejado desoladas las ciudades de medio mundo. El final de todo, un film de Netflix. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue todo por esta semana. Pero aquí en cine, nos vemos la próxima semana con más recomendaciones. Si quieres quedarte conectado conmigo en Instagram como arrobaalex en radio y en Facebook como Alex Cuellar. Nos vemos la próxima semana. Pasamos a comerciales, pero cuando retornemos ya estaremos en la audiencia. Nos va a acompañar Ostos Rizic Lugo, vicepresidente del Comité Municipal de Nagua por el Partido Revolucionario Moderno PRM.